Chiquillos y chiquillas, ¿qué tal vos están? Espero que estén de lo mejor ser los días y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión chicos, venimos a Far Cry y ha pasado algo chicos. Lo voy a decir igual en el video de Diversity, que sigue después de este, pero resulta que todos los videos que grabé no tenían el audio del micrófono. No fue problema del micrófono, no sé qué pasó, pero se desconfiguró completamente la aplicación. Tuve que desinstalar mi aplicación de grabación, luego tuve que volver a instalarla y así para que volviera a tener audio. Así que ahorita mismo, bueno no ahorita, sino cuando empiece el video, van a estar viendo en una pantallita chica todo lo que hicimos en esos episodios. Y a su vez vamos a hacer unas misiones secundarias para que tengan un video el día de hoy chicos. Y tengo que presentarles a alguien. Les presento a Paquito. Él es Paquito. Miren nada más, qué bonito, qué bonito, qué precioso. Para mí, el mejor de los animales que puedes tener. Y es que ya tenemos todos los animales chicos. Pero bueno, ahorita les enseño todo eso, así que nos vemos en el video. Bien chicos, pues como vieron tenemos ya todos los animales. Pero no solo tenemos todos los animales, sino que en los videos que grabé sin micrófono, pues también conseguimos lo que sería más habilidades. Conseguimos hasta resistencia cuerpo a cuerpo que me interesaba. Y empezamos con el Isila para conseguir el maestro de fuego. También chicos, la aldea, armamos la choza de Roshani, que es del Isila, teniendo ya por completa la aldea. O sea, ya hemos mejorado todas las chozas, todo. Y estamos por llegar a los 300 chicos. Así que vamos bastante, bastante bien, ¿verdad Paquito? Es que es hermoso, mirenlo, mirenlo, mirenlo. De hecho, hay una animación que me encanta, aunque me ataca, pero... A ver, vamos a hacerlo hasta que salga, hasta que salga esa animación, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué genial! Pero bueno, sin más chicos, vamos a empezar con nuestras misiones. Y lo que les decía, no sé, es como mi segunda vez que les presento a Paco. Pero bueno, vamos a ver. Por cierto, se llama Paco porque pues la falta de pollitos aquí, porque no puedo con uno de estos. Pero pues es Paco, ¿está bien? Encarnó en un tejón aquí. Y se localiza la entrada del lago subterráneo y encuentra al pez mordedor gigante raro. ¡Uh! Vale. Suena que va a ser aquí. Ok, suena que por aquí no puedo subir. Y desde aquí, sí. Paco, lo siento, pero te tengo que dejar. Te mando. Me equivoqué de botón, Paco. Paco, quédate ahí. Es verdad. Ahí. Ve. Y ahí queda. No me tardo, mi buen Paco. No, otra vez me equivoqué, por Dios. Dije, no me tardo, mi buen Paco. Vamos para allá. Por Dios. Pero, ¿por qué pasó eso? Ahí sí no, ahí sí no. Me digas. Ok. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. No me creen si no quieren, pero creo que la cagué. Vamos. Vamos. No, 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 no. Me enfocó. Ah, ja, ja, ja. Ok, ya vi. Ya vi. Es solo buscar a dónde podré encajarse, chicos. No hay problema. No hay ningún problema. Ya estoy seguro de lo que estoy haciendo. Ok. Ok. Bien, vamos para abajo. Hasta donde bajamos. Va. Ahora, por aquí debe de haber otro. Ahí. Ok. Eso es, chicos. Ahora nos volvemos a enganchar. Y debemos de bajar. Otro pez mordedor gigante raro. Pues no se ve como que por aquí vaya a haber algo. De hecho, no se ve nada aquí. Ok, me voy a enganchar. Vamos, chicos. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? Ok. Ok, vamos a continuar, chicos. Son anosos. Y no traigo a Paco, chicos. Obviamente Paco es el mejor ayudante. Voy a prenderla para que ustedes vean algo. Y yo también vea el camino, porque si no... Muy bien. Escucho a osos, así que debe de ser por aquí. Gracias, osos. Vale. Otro a osos, chicos. Muy bien. Continuamos. Ya son muy fuertes, chicos. No, es el... El oso pez mordedor. No, quiero este de aquí. Que es más interesante. Quémate. No, tú no, tú no, pescadito. ¿Por qué te quemas tú? Te cago. Ok. Esta es de las peores misiones secundarias. En serio. Me salen fuera de cámara misiones muy chidas. Pero no. Ok. Sal de la cueva. No me la llegas dos veces, por favor. Ya quiero salir de aquí. Vamos a ir a una misión de... No sé, chicos. Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¿Salí? No puede ser. No puede ser. No. Ok, chicos. Empezamos aquí. Y aquí se acaba. Ya sé dónde está el pez. Ya sé todo. Ah, sal de la cueva. Va. Bueno. Ok. Para que nadie me siga. ¡Muajajaja! Por favor, enganchate. Por Dios. Vamos. Ahí estamos. Vale. ¡Oh! Pero no quiero ver eso. No quiero ver eso. Ahora. Vamos. Dale, 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 dale. Estamos saliendo. Estamos saliendo, chicos. ¡Oh! Pero qué pesada misión. Qué pesada misión. Enganchate del siguiente. Deja de hacer eso. Vámonos ya. Ah, bien, chicos. Ya nos vamos. 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 Muy bien. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Eh... Apagamos fuego. ¡Paco! Te extrañé, Paco. Paco, ven acá. Paco, Paco. Lo sé. Lo siento. Lo siento. Te dejé aquí. Te dejé aquí. Paco, por favor. Por favor. ¡Paco! Paco. No me quieres rascar, chicos. No quiere que lo acaricien. Ahí estamos. Qué bonito. Ok, vamos a hacer otra misión, chicos. Una misión cercana. Pero mira, qué más pasó. Ok, tenemos un evento buen ya ahí. Vamos, 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 vamos. Hay que subir la población. Combatir los invasores. Esto es sencillo. ¿Más si los agarro? Al menos. ¡Aguanten! ¡Aguantenme! Tengo que ir al otro lado. Tengo que ir, pero mal. Tengo os agarroso. Tengo lo de que ir, pero... No lugar... ¿Cómo? No. Ok Creo que lo completamos Vale, vámonos Vamos chicos, por allá Ahí está, a 110 metros Podremos con esto también chicos Vamos, vamos allá Uff, hay los Wingers perdidos en el frío Los otros estar cerca Muy bien Sigamos las huellas, bien Ya sabemos como hacer esto chicos Muchas misiones sobre eso O sea, el juego está fantástico Me encanta, pero Si voy a decir que a veces Es muy repetido Pero bueno Vamos a ver por aquí Señor, ya perdí Ya le había perdido la pista Pero parece que por allá es Ahí está Gracias Ok Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando O tal vez no Espera ya, espera ya Ok Aquí hay algo Ok Tenemos que salvar a cuatro Wingers Esto suena interesante Vamos para allá Creo que antes de lanzar la bomba Tuve que Probarlo, ¿saben? Está comiendo Se está curando Ok, vámonos Por cierto chicos También en eso Yo estoy curándome Ya con Plantas y carne Chicos Así que vamos a ver Por aquí Ok Esta vez lo haremos bien Ahí debíamos de salvar a dos Salvamos solo a uno He, 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 he He, he, he He, he, he No ¿Te atreves a atacarlo? ¿Te atreves a atacarlo? ¿En serio? Se va a comer tu carne Ven, ven acá Cómelo Cómelo Eso Cómetelo Muajaja Olípe Ya debo de dejar de jugar esto Yo creo No se curó tanto Ok Falta uno más ¿En serio? Vamos a tratar de permanecer altos Necesito ver dónde están Así que vamos a usar el búho de nuevo chicos Ok, están ahí Vale Uf, perdón Ok Se perdonen Vamos a Vamos a rodearlos Vente Ahí come Come, come Vamos, qué más hay chicos Estamos arriba de ellos Así que no hay problema Otra vez Está horrible esto Ya te quedaste solo amigo Es en serio Tú Yo pensé que estos eran Los que tenían a los gwenjas Y no Solver a liberarlo Ay, pero qué idiota No me lo creo Ay, no me lo creo chicos Pero bueno Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Compartan, comenten algo bonito Sigan mis redes sociales Que las tendrán en la descripción Y nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Gracias!